Alfonso, Martínez, galleta 17. Estos son a base de espejos infinitos. Como veis ya he visto y los brazos son así tipo clásico, brazos clásicos, mezclados con espejos infinitos que es más... Hemos intentado innovar, porque siempre está tan clásica entonces hemos intentado innovar con una galleta diferente. ¿Qué es la técnica del espejo infinito? ¿Qué es la técnica del espejo infinito? Poner un cristal delante y un cristal opaco detrás. Entonces refleja la luz y parece que con solo una tira de luz parece que caiga allí por abajo en lo infinito. ¿Gana en profundidad? Sí. La tira de luz y el espía adelante. Hace el reflejo de luz y parece que tenga toda la profundidad. ¡Gracias!